Ahora si quiero escucharlos cantar a ustedes Bueno Julián, primero es un gusto volverte a ver siempre te hemos visto en la zona, en Temple, en esos grandes festivales pero bueno, hablemos de este presente con estos años tan difíciles que ha sido el 2020 este 2021 que la verdad está comenzando bien y complicadito pero por lo menos estás con el tema de presentaciones, teatro, Carlos Paz y ahora acá en Tornillo, ¿cómo te han recibido acá? Bueno, primero feliz, contento porque cada vez que vengo surge la posibilidad de estar acá en este hermoso pueblo que me hace acordar muchísimo al pueblo donde yo nací por eso es que me gustan estos lugares y aparte porque la gente tiene como otra calidez una calidez muy especial por eso siempre es lindo volver y ojalá la vida nos permita seguir viniendo viniendo con la banda, con el mariachi, como sea pero poder venir siempre para mí es una felicidad enorme nos han atendido hermoso en el hotel que está llegando acá acá también así que bueno, feliz, gracias a la intendente Claudia por confiar en nosotros un año más Julián, ¿cómo has estado viviendo todos estos tiempos? que es lo que mencionaba recién en cuanto al tema de la pandemia todo esto que nos tiene mal a todos Bueno, fue complicado porque ustedes acuérdense que nosotros los artistas somos los últimos siempre en habilitar fuimos los últimos en habilitar y fue un año bastante difícil pero me permitió hacer otras cosas invertir en otros negocios vivir de otras cosas porque yo estaba tranquilo viviendo de la música y tranquilo porque con un show capaz que vivíamos todo el mes y de golpe fue que nos quedamos sin trabajo porque eso fue lo que pasó así que en un momento fue una crisis muy grande porque empecé a vivir con mis ahorros y digo, bueno, algo tengo que hacer así que empezamos a reinventarnos y bueno, abrí una mini empresa de cartelería que yo estudié diseño industrial así que me encanta tengo varios amigos Agustino Cuero que ya estamos somos los que fabricamos los carteles para ellos así que hay mucho trabajo en el medio y ahora con la temporada ID en Carlos Paz el premio fueron muchas cosas de golpe y muy lindas que después del contraste con un año tan difícil fue, es decir, bueno, un alivio un alivio para todos bien, ¿cómo encontraste? ¿cómo recibiste el calor ese? que digo, lo virtual está muy bonito pero lo de la gente el estar, tenerlos al frente ese calor creo que no... eso extrañábamos se extraña muchísimo la gente no entiende lo malo lo triste que es para nosotros estar encerrado no poder cantar no poder hacer lo que nos gusta la falta de ese afecto los aplausos para mí son algo muy bueno algo que me llena el alma y estuvimos un año sin tenerlo y fue muy triste pero gracias a Dios de a poquito vamos saliendo adelante y se va habilitando los protocolos para que podamos seguir trabajando bien, ¿cómo seguís proyectando el año? el año, bueno sigue con mis shows ahora terminamos la temporada vamos a grabar una canción un video y bueno hay mucho trabajo por delante gracias si la pandemia nos deja y nos permite vamos a seguir trabajando bueno, Julián la verdad que es un gusto nosotros venimos somos un medio que pertenece a la ciudad de Arroyito y la verdad que es un gusto volverte a ver y bueno desearte lo mejor en todo lo que emprendas gracias amigos denle un saludo grande a toda la gente de Arroyito saben que los queremos mucho gracias a ustedes por estar acá gracias por venir a ver este show porque el show lo hace la gente lo lindo del show siempre digo yo lo hace la gente nosotros podemos cantar bien o mal pero si la gente no está con esa energía positiva el show siempre se viene abajo la gente de acá siempre ha dado un gran show así que por eso nos vamos felices a nuestras casas muchísimas gracias gracias amigo beso grande